Segundas Olimpiadas del Ejecutivo Desconcentrado, agradecerles de corazón, realmente la acogida fue formidable, más de 31 instituciones, más de mil deportistas, eso habla del compromiso del sector público para con el deporte. En ese sentido quiero nuevamente comprometerles e informarles que desde ya vamos a organizar las terceras jornadas para el próximo año de estas Olimpiadas del Ejecutivo Desconcentrado. Muchísimas gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga y les deseo una muy feliz Navidad para sus familias y todos ustedes.